Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. En Inglaterra. Acaba de ganar la izquierda ya, el partido laborista. Y si tú lo analizas, sus propuestas no es más que las de unas propuestas que tiene el Foro Económico Global o el Foro Económico Mundial, la UEF. Son las mismas, o sea, es la agenda 2030. Dice este cuate, el lobo que acaba de ganar, que llega a arreglar los problemas económicos de Inglaterra. Y yo dije, ah, ok, perfecto. Uno de los problemas económicos que llevó a que Inglaterra se le disparara la inflación fue el hecho de que pusieron regulaciones a los pozos petroleros y las empresas no podían estar abriendo nuevos pozos, o sea, no podían estar sacando nuevos pozos ni sacar gas. Ojo, eso que tenían el problema del gas porque contaminaba. Y además también a las empresas. Imagínate qué torpe tienes que ser que si el precio del petróleo se está disparando a 120 dólares el barril. Tú vas y les pones un impuesto por ganancias extras a las petroleras. Entonces, lo que vas a hacer es que las petroleras ya no quieran sacar tanto petróleo. O sea, en vez de incentivar, quitar, quitar en ese momento regulaciones, licencias, vete y saca el petróleo lo que puedas, pero aumenta la oferta y cuando aumentas la oferta vas a hacer que se caigan los precios del petróleo, como dice la ley de la oferta y la demanda. Lo que hace el gobierno es lo contrario, va e incentiva que haya menos oferta. Obviamente termina esto por causar que se eleven las presiones y se eleve el costo del gas y del petróleo. Entonces, este fue uno de los peores problemas que tuvo Inglaterra, que aumentaron ellos mismos los costos eléctricos sin necesidad de hacerlo. Y ahora este nuevo señor llega y pareciera, ojo, voy a decir algo así, pareciera como si quisieran, como si hubiera una mano, una mano negra detrás, manipulando a las personas para que se hartaran de la derecha y se pasaran con la izquierda para darle continuación a los dos programas de la derecha. Porque este cuate nuevo trae el nuevo proyecto que es hacer una empresa estatal o nacional, la cual va a crear energía verde. Ok, no reserviste el problema de los energéticos, que ya estaba ahí, simplemente tienes que quitarle las regulaciones para que se abra y empiece a abrir todo el mundo al que quiera llegar a hacer energía, que la haga y que la venda, lo cual la ley de la oferta y la demanda te diría que si aumentas la oferta se bajan los precios. Y esos cuates no se van por ahí, no, se van a crear una nueva empresa de energía que va a estar subsidiada por los ingleses para poder bajar los precios de los precios de la energía. Y tú vas a decir, Aaron, pero se resolvió el problema, no es cierto, porque ahora los precios ya no los van a pagar directamente, ya no los van a pagar en su recibo, los van a pagar a través de la inflación. No puedes crear riqueza de la nada y no puedes crear riqueza simplemente imprimiendo dinero. Y estos cuates van a por ello, van a imprimir dinero de la nada y de hecho van a empezar a subir también los salarios y los salarios mínimos, lo cual va a incentivar a que se aumente también la inflación. Y tienes el mismo problema porque no resolviste el problema del banco central de que está imprimiendo dinero para poder comprar los bonos. O sea, sigues bajo el mismo problema, no lo están resolviendo y es exactamente lo mismo. Lo único que están haciendo es cambiarse de máscaras, fingir que ahora ya cambiaron, porque además si todavía te vas a ver, o sea, lo que me sacó de OTAN, dije bueno, ok, mínimo de seguro, cambiaron su postura exterior, ¿no? Pues no, porque no se van a unir a la Unión Europea, sigue exactamente igual, no se van a salir de la OTAN, sigue exactamente igual, de hecho siguen diciendo que es de prioridad para ellos mantener la seguridad y luego dices, bueno, ok, ¿y cómo va a ser su relación con Estados Unidos? Dicen que es un aliado excepcional, sigue la misma postura, y lo dicen, bueno, mínimo, seguro en Ucrania dijeron algo distinto. ¡No! Dijeron que van a seguir apoyando a Ucrania militarmente y económicamente, es lo mismo, solo que cambiaron ahora, ya no es Richie, es lo mismo, pero no cambió nada. Pero la gente se le está creyendo que si ya cambió, oh, sí, es un laborista, va a favorecer a las personas, pues posiblemente les dé subsidios, pero ya sabes que tú ya, si ves este canal, tú ya sabes que los subsidios, al final del día, sí los vas a pagar, o sea, parece que no, pero el gobierno tiene que sacar la riqueza de algún lado, no es, no tiene todos los poderes del mundo, lo saca de algún lado, lo saca a través de la inflación o lo saca a través de los impuestos, y eso es lo que va a hacer, y también va a aumentar los impuestos a las escuelas privadas, pero... O sea, lo que estás diciendo es que es la misma gata, pero revolcada, tiene las mismas propuestas, tiene la misma agenda, solo cambian de mono, o sea, lo que están haciendo allá en Inglaterra. Mira, fíjate con este comentario, que sí yo lo toqué, que es de que le van a echar la, pues, culpa a algo, como tú lo mencionaste, para que, para que vayan a la hiperinflación, Y fíjate que eso sí lo mencionó este Jerome Powell, en la reunión que estuvo allá con, con el Banco Central Europeo, Y le preguntaron directamente a este Jerome Powell, ¿cuál problema tú ves para, o qué problema ves tú para los Estados Unidos que pueda caer en palabras más, palabras menos, como en una recesión, dar, darlos a entender? Y, y contestó Jerome Powell, tú te imaginarías, no, pues, la tasa, la tasa de interés, este, la inflación, bla, 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 y él dijo, lo que me preocupa para, para la seguridad nacional, O para el gran problema que puede tener los Estados Unidos, es que venga un ciberataque a una entidad bancaria, o a una institución relevante monetaria, Y lo sacó al tema, sutilmente, nadie habló sobre las declaraciones, bueno, yo sí lo toqué de que en mi video desde ayer, bueno, lo toqué en esa parte, Y es interesante, porque ya le están dando, eh, pauta a una, pues, es un ataque de bandera falsa, para un ciberataque, y tiene sentido, Porque si hay un ciberataque, hay un reset, hay una CBDCs, y mágicamente, pueden ahora sí, imprimir dinero sin caer en una recesión que estamos ya al, al borde, Y, pues, ahorita sí, sí, creo, hay que prepararnos, porque si hay un ciberataque, pues, puede ser brutal al corto plazo, No sé tú cómo veas como un ciberataque de que puedan estar teniendo, o ya están pensando los Estados Unidos, que, que muy posiblemente sería la solución. Mira, el tema del ciberataque, me suena mucho a la serie de Mr. Robo, y yo no creo que vaya a pasar, no creo, porque si la han venido usando, No, no lo dijo solo Jerome Powell, cada que se junta el G7, cada que se junta el IMF, el FMI, El, la WEF, la, el Banco Mundial, todos han dicho lo mismo, ciberataque, 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 ciberataque. No lo sé, o sea, es que vuelvo a lo mismo, si se da un ciberataque, Estoy intentando pensar cómo, cómo sería, si da un ciberataque, y que paralice todos los pagos en Estados Unidos, Por ejemplo, durante, ¿qué te gusta un día? O sea, si tumbaría la economía, o sea, en un día, si de repente la congela, y solamente los que tengan efectivo podrían tener acceso a, a la moneda. Ahora, sería un ciberataque que dure días, que dure un día, un ciberataque además, imagínate que, ¿quién lo va a lanzar? ¿Un grupo de hackers desconocido, o un grupo chino? Si es un grupo chino, estamos hablando de una guerra, o sea, te irías a la guerra. O sea, no, no sé, no sé qué tan viable podría hacerse, porque eso, para que veas, sí causaría un ataque muy fuerte a la economía global, un ciberataque, congelaría todo. Sí veo que eso podría ser un buen pretexto para sacar su CBDC, o sea, sin lugar a dudas, o sea, hay que tomarlo en cuenta que podrían sacarlo nada más, porque como son tantos los que están diciendo lo mismo, sí podría hacerse, nada más, no sé si lo están utilizando para distraernos o que hay bien un ciberataque, o realmente sí puede haber un ciberataque. En el año 2020 hubo un problema en Estados Unidos, porque sí hubo ciberataques, y se fregaron a, si no me recuerdo, fue Tyson Foods, que en ese momento dejaron a toda la costa, si no me recuerdo en la costa este, sin alimentos, durante como tres o cuatro días, de Tyson Foods, se lo pararon, y también atacaron una refinería igual, y causaron que no bombeara gasolina, y hubo escasez de gasolina. Eso pasó en el 2020, ciberataques en ese sentido sí puede llegar a haber, sí, sí puede llegar a haber, pero en el sistema bancario ahí lo veo difícil, aunque sería una muy buena excusa para instruir una CBDC, una CBDC al final del día, o una moneda central, va a funcionar igual que una cripto, no va a tener completamente la misma seguridad que una cripto, pero la idea va a ser de esa, que sea más difícil poder la tumba, es lo que creo. Entonces no sé qué tan viable pudiera ser. Pues sería cuestión de, bueno, yo sí lo creo, yo, porque ya varios organismos están ya coqueteando con la misma idea, ciberataque, viene, precauciones, bla, 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 como que ya están formando la retórica desde antes, y ya están viendo que el escenario se le está achicando más, y ya el tiempo se les está acabando, ya no pueden mantener más las tasas de interés sin caer en una recesión, y como tú, bueno, como ya comentábamos antes, de una CBDCs para el 2025, a mí se me hace algo muy presupitado, como para la población, presupitado, para el ciudadano común, no te lo va a aceptar tan fácil, no te lo va a aceptar como que, ah, pues para ya imprimir dinero, fíjate, vámonos con una CBDC, para no caer en una recesión. Los ciudadanos no lo van a aceptar, van a rebelarse, posiblemente sea una guerra civil, si les impones una CBDCs, pero si cambias el escenario y si hay un ciberataque y tus fondos no los puedes sacar y la gente común no puede consumir, entra en una paranoia a corto plazo, entonces dicen, ok, para que no vuelva a suceder un ciberataque, ahora vamos a, pues ya tener una CBDCs y vamos a arreglar supuestamente ya el problema, pero en el escenario que lo quieras rápido y que la gente este ya pues dice, pues ya dame una solución porque no puedo usar mis ahorros, se están perdiendo, no puedo consumir, dame ya una solución, ah, pues sabes qué, pues ya tenemos la solución, descárgate la wall de Banco Central o descárgate lo que sea y ahí te vamos a transferir tus fondos y ahora sí ya el comercio este ya te lo va a aceptar, vamos a obligar de que todos los centros comerciales, todo acepten esta nueva moneda cibernética y ahora sí la gente como está desesperada, se está muriendo de hambre, quieren sobrevivir, lo van a aceptar sin ningún pretexto, es el escenario si, si tú lo dices que en el 2025 tienen que ya poner de que una CBDCs, porque un año con una retórica así como ahorita la gente no te lo va, no te lo va a aceptar, no te lo va a aceptar tan fácil.